Hola chicos del curso Fenómenos de Transporte, yo soy Gabriela Sandoval y en este video vamos a resolver un problema de determinación del campo de depresión utilizando la ecuación de Navier-Stokes. El problema es el siguiente, considero un flujo incompresible bidimensional en coordenadas cilíndricas con la función f de θ, t igual a cero. Esto representa un torbellino lineal cuyo eje yace a lo largo del eje de la coordenada z. Los componentes de velocidad son u sub r igual a cero y u sub θ es igual a k partido en r donde k es una constante. Calcule la presión como una función de r y de θ. Bien, cuando nosotros trabajamos en coordenadas cilíndricas nuestra ecuación de continuidad que es válida para un flujo incompresible ya no es la misma ecuación con la que solíamos trabajar hace algún tiempo sino que tiene esta otra expresión un poco más compleja que se hace cargo de los ejes en coordenadas cilíndricas que sería el eje r, el eje θ y el eje z. Entonces lo primero que vamos a hacer aquí es identificar si la ecuación de continuidad se cumple para este problema. Veamos Como dato del enunciado perdón, como dato del enunciado tenemos que u sub r es igual a cero u sub θ es igual a k partido en r y no hay, es un fluido bidimensional por lo tanto no hay un componente según z de esa forma la velocidad u que depende de z va a ser cero y esto es por bidimensionalidad Ahora, la velocidad u sub r es igual a cero por lo tanto este término es igual a cero y sabemos que entonces la derivada de u sub θ a dθ debiera ser cero lo que es concordante pues la velocidad u sub θ no depende de θ entonces se cumple la ecuación de continuidad Bien, entonces si lo que queremos es determinar la presión conociendo este campo de velocidad vamos a necesitar las ecuaciones o los componentes de la ecuación de Navier-Stokes Para ello vamos a utilizar primero el componente que tiene que ver con el eje r y vamos a analizar cada uno de ellos Este es una función que estamos trabajando en estado estacionario por lo tanto este término con respecto a e es igual a cero por estado estacionario Todos los componentes u sub r son iguales a cero porque nos dicen que u sub r vale cero entonces este término se va a cero este término se va a cero este término se va a cero porque además estábamos trabajando en un fluido bidimensional u sub θ es distinto de cero por lo tanto eso no se va a cero la gravedad debiera funcionar en el eje z por lo tanto este término también es cero y si se fijan todos estos términos u r u r u r u r u r son todos cero y además u sub θ no depende de θ por lo tanto este término también es igual a cero esto es por enunciado entonces nuestra ecuación de esta ecuación de Nagel-Stokes este componente nos quedaría u sub θ al cuadrado menos partido en r es igual a menos 1 partido en r por la componente de la presión la derivada de la presión con respecto al eje r si como estos dos términos son negativos esto queda positivo y además sabemos cual es u sub θ en el enunciado nos dice u sub θ es igual a k partido en r u sub θ es igual a k partido en r por lo tanto lo podemos reemplazar y vamos a tener que y vamos a tener que el componente de la presión con respecto a r la derivada de la presión con respecto a r va a ser igual a ρ por k cuadrado dividido en r cuadrado por r perdón r cuadrado por r es decir r u y este va a ser nuestro primer componente nuestro primer resultado utilizando la ecuación de Nagel-Stokes ahora nosotros podemos integrar esta ecuación con respecto a r ya recuerden que esto es lo mismo que de p a de r es igual a r por k cuadrado por r elevado a menos 3 para mi es más fácil que este término con respecto al que yo voy a integrar esté en el numerador porque como es un polinomio es más fácil poderle integrar cuando para mi visualmente es más fácil entonces vamos a integrar con respecto a r y vamos a tener que nuestra presión ya con respecto a r y θ va a ser igual a un k o sea un r por k cuadrado esto es r elevado a menos 2 dividido en menos 2 cierto entonces cuando nosotros derivamos eso baja el 2 se va con este baja este 2 se va con este 2 y con el signo negativo y este me queda r elevado a menos 3 ya y a esto hay que sumarle una función de θ ya que inicialmente desconocemos si por lo tanto este sería una primera aproximación de nuestra presión con respecto al componente rθ veamos ahora el análisis del componente de la ecuación de Navier-Stokes para el eje θ que es esta para la velocidad en el eje θ que es este término que está acá ya nuevamente sabemos que estamos trabajando en estado estacionario por lo tanto este término se hace 0 estacionario recuerden todos los u sub r son 0 esto es 0 de u a de θ es 0 porque lo voy a escribir aquí nuevamente u sub θ es igual a cada partido en r entonces la derivada con respecto a θ es 0 estamos hablando de un flujo bidimensional por lo tanto cualquier derivada con respecto a z va a ser 0 u sub r es 0 si el término se hace 0 la gravedad actúa en el eje z u sub θ no depende de θ y u sub r es 0 por lo tanto tendríamos estos dos componentes sobreviviendo esta ecuación este componente y este componente de esta forma la ecuación sería y los voy a separar al tiro para deshacerme ese signo negativo 1 partido en r o la derivada de la presión con respecto a θ es igual a nu y recuerden que nu se define como mu partido en ro cierto esta es una viscosidad cinemática por d a d r de 1 partido en r de d a d r d r por u sub θ si entonces con esto podemos componer esta ecuación de p a d θ ya esto es un poco más complejo que el término anterior pero aún así podemos trabajar con esto ya recuerden que u sub θ es k partido en r por lo tanto este término este término va a ser una constante se los voy a detallar para que puedan verlo bien tenemos r por u sub θ que es k partido en r es una constante por lo tanto la derivada de una constante es cero y todo este término se hace cero y por lo tanto de p a d θ es igual a cero si esto quiere decir que en estricto rigor no depende de θ ya volvamos entonces a esta ecuación que teníamos de la función de presión con respecto a r y θ y la vamos a copiar acá si y lo que vamos a hacer es derivar esta ecuación que acá que acabamos de pegar esta la vamos a derivar con respecto a θ y la vamos a igualar a cero es decir de p a de θ es igual a este primer término no tiene ninguna θ por lo tanto eso es cero más f' de θ si y este f' de θ es igual a cero por lo tanto el f de θ no es otra cosa que una constante si porque porque nosotros sabemos que f' de θ es igual a cero y si yo entonces integro f de θ va a ser igual a una constante que va a ser cero de esta forma la presión va a ser solamente dependiente del radio es decir esto es igual a menos ρ k cuadrado dividido en 2 r al cuadrado más una constante c1 que no podemos determinar debido a que no tenemos más información no tenemos condiciones de orden si y les recuerdo entonces que según nos indicaba el enunciado este es la ecuación de un torbellino lineal y solo para que lo puedan observar si nosotros fuéramos capaces de integrar o sea de dibujar esto podríamos observar este término si bien este era el problema que tenía preparado para ustedes espero se haya entendido les voy a dejar ahí al ladito la expresión que obtuvimos y cualquier duda me pueden escribir chao chicos